Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con Nidalee, KungGlade, vamos a ver qué tal, chicos, me traeis un runes en la descripción, como siempre. Y pues, vamos a ver qué tal, nos lo ha pedido un suscriptor en el streaming y me ha dicho, bueno, hace mucho no jugaba en Nidalee, en parte me apetecía también, así que... Estamos aquí también con Isma, con 2p y con Dark. Hola. Yo sé que cuanto más lejos tiréis la esta. Yo me acuerdo que en Nidalee me gustó bastante en Nidalee, pero que se me hacía difícil parmear con ella al principio. Ya. Es el tema, parmear la primera oleada a la segunda y luego ya lo demás es más sencillo. Sí, sí, hace que no juego con esta, tú. Sí, la primera era lo de la trampa, ir tirando trampas y esa mierda, pero nada. Hace tanto que no juego con ella, que prefiero... Eh, no está la Ari. Sí, que puedan estar ahí perfectamente. Vale, la Ari. What the fuck? Que el Ging lleva un Red, eh? Vale, el Ging es un Pante, o Ging. Te han quitado el Red. Joder, en serio, tío. Qué asco. Sí, porque Ging tiene un Red. Con la puta de Orox. ¿Cómo dio esto, tío? Pues me voy a su Red. Aunque, es que es la puta que no tengo W. Joder, yo voy a saber antes lo del Red. Pero tampoco voy a hacer... Pero es que no tengo Smaid, tío. Joder, yo voy a saber antes lo del Red. Me cago en la puta. Joder, esa lanza. Se me hizo el dedo, tío. Qué asco en la puta de Orox. Esto es bastante arriesgado, pero bueno, es lo que hay, chicos. Joder, me cago en la puta, nada. Voy a hacer. Joder, macho. Joder, me he dicho lo de Redante, cabrones. Con dos media, tío. Está yendo la Ari. Joder. No, no puedo... Me gustaría nada, no puedo robarlo. Pues nada. Ay, qué mierda, tío. Está puto asco con el Red, tío. La ralentización que tiene, tío. No, hombre, a ver si tenía el Red por jugar defensivo. No veis nada, por lo que si vos jugáis en torre hasta que se le baña. ¡Suscríbete! 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 Si, vamos a pegar más esto Y el pink, perfecto Vale, el red estará en cuanto esté mi blue Pues ahora lo han hecho más o menos a la misma vez Exactamente, así que En cuanto esté mi blue, estará en mi red también Recada, pues eso, 47 segundos Vale, y en todo esto es gordito No tiene mucha movilidad, así que ahora Ahora iré Está yendo la Ari Ah, no, vale Si aquí hay un guard, vamos a romperlo Además, te dejo ahí un pink No hay que nada que voy a pulsar, así que no me pasa Si veis a Pante, avisadme, ¿vale? Es que voy a cajar un pelo de mierda Dios, lo que le quito Voy a por mi red Vale, espérate, espérate, espérate Te lo matas, ¿no? Si lo matas Buenísimo, tío Puse la línea full Y si hubo justificado en la línea Uf A lo mejor me intentan robar ahora otra vez el red, ¿eh? Voy a guardar ahí Y me lo hago aquí Vale, perfecto Se van a hacer el Drake Vamos a darle Para que salgan esas merdas Si hay alguien así, le da hostia Vamos a ir a una trampa El Drake Buscando rivales Bueno, vamos a por ella No creo que tenga ulti Si que tiene Ah, si, si Joder, pues me cago en la puta Me cago en la puta Mira, me mata Ay, Dios, que mierda, tío ¿Te lo hace? No me jodas En serio, no, es una vida Encima me ha quitado el dolor lufo No, no, eso no me tenía que dar Eso no me tenía que dar Cagamos en frente contra ti Antes dije No la tendrá Pues mis cojones Fuck Joder, tío Sergio Domínguez Y no avisas para jugar, hijo puta Anda, que te follen, cabrón Que sé dónde estás Aquí la gente spameando también Por lo que veo No, aunque tengo un red Creo que eso no me podrá ganar Si me va Porque está quedando básico Coño Ten cuidado No, no, no Vámonos ¿Qué haces? Eh, está yendo Ari, eh Ya, por eso Vámonos, vámonos Guay, panteón Olvídate de esto Yo estoy yendo Te culo y esa mierda Esperamos Más ahí que los jojones Chaito Ha sido un placer No, es que no sé por qué se ha metido el Lee Sin Podíamos que no Joder No podíamos porque bajaba Ari Ahí nos tenés que herida al momento Encima ha venido a panteón con la última Ah, qué mierda Digo, más o menos Nah Fuck Joder, pesado macho ¿Hasta dónde me vas a seguir? ¿Qué se quiere venir a mi cocina? A ver Joder Dios, cuánto amor Es muy mal el tren bot No se le da a Alejandro Espera, Lee Sin voy Vale, le he dado Vale, perfecto Se le ha quedado A ese muestra Creo que lo he tenido Que el Ari no está, eh Ah, vale Sí que está ahora No, el Rey no está No, podemos ir a por Ari Pero ya, es que es Ari Es que Esta es tú que la matamos Los cojones Acá es demasiado que vengáis, eh Si te ha leído a otras líneas Vale, buenísima Buenísima ¡Vámonos! Buenísima Lo hemos hecho de puta madre Buenísima, tío Es el Insina ahí Muy buena Ahí, buena, calista Vamos a intentar romper esto Y un Minion así de arma, ¿no? ¿La tiramos? Pues no lo sé Pero vamos a dos por hora, macho Venga la puta Vamos a ponernosla, eh Joder, mañana la vamos a romper Su puta madre Venga ya Hasta luego Dios Vale, está en top Ok Mira, Pante está top, eh Pante está en top Pero su blue Ya voy Bueno, espera Puse esto un poquitín Podríamos ir Mira, está aquí Está aquí, tío Tío, tío Estoy, estoy Voy, voy, voy Tú leí No, déjalo Ah, bueno, mira Viene el otro, eh Vamos No, 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 no Híjale, puta Cago en la puta ¿Han tocado mi puerta? ¿Sí? ¿Qué? Buena No Qué pisao eres, tío Luego te los doy, tío Qué pisao eres, macho Oh, Dios mío Me cago en una hostia, tío ¿Cómo sabes que estoy en directo, tío? Toma Lánico, señal Qué pisao, macho Ay, Dios A ver Está divertida la partida, eh Para que no se Sí Esto es bastante divertido ¿No se me ha salido restable? Eso es lo de los aviones, sí La única es la puta Aery, tío No me la esperaba, tío Me pillo ahí Me la jodía Uy, Dark no te las puedes, no te las puedes Yo a ver si consigo ya con el T5 CDR Será esto, esto Y Zonias, vale ya Uy, aguanta más Sin ti que contigo Un sorpresa Eh, espérate, Vlad, estoy yendo Dios, lo que le he quitado Gope de las putas Ya lo sé Gracias Lo que le ha quitado, Gope De un combo Oh, no, no, no Otra vez, no Hijo de Jodía Golfa Dios Dame tu vida Buah, le llego a dar, chaval Le llego a dar Y habría sido la monda, eh Hay que tener cuidado Que como me aparezca Pante No jode Ahora te curo Ah, es que no podía hacer nada No podía hacer nada Te iba a curar justo con la E Pero tenía dos segundos de CD Y lo mío era Charmon a Q Ya estaba Coño El gordo, el gordo Retirada A saltar para ir Vale, perfecto Bueno, podía haber salido Mi ping sigue ahí Así que muestro Más de divertido, la verdad Ni de aquí Como personaje Isma Corre Paquete Pero con amor Venga, voy a top Hay que tirar ya top Joder Hostia, la Ari No No Yo sin ulti no puedo bajar ahí Anda Jin, ¿qué tal? Uy, Dios Hostia, chaval No escapes No escapes No escapes amorcito Que yo te quiero Lo he puesto hasta nerviosito y todo Bueno Y lo he matado de un básico ahí A ver Ari Nos ponemos en forma humana Para el heal Porque no da velocidad de ataque Y el bichito pues pues Y el felino con la Q pues Ayuda a romper Así que perfecto Ahí lo tendríamos que haber pusado la línea Hasta la torre Y luego ya irnos Pero bueno Vemos si tiene red No tiene Vale, ya tengo El brillo Es que estás tú Que no voy a por el liche Pero vamos Decantísimo, loco Eh, Dark Panther Yo voy, eh Uy Creí que estaba en forma mona Vale, dragón a AP Calista Pusha a full Que está pantero en top Vamos al dragón Necesito tantas cosas Como todos Dios, mira Velocity Vete, Calista Vete ya Eh Oh, ole Eh, Dark Que me voy, eh Ya está Vamos a poner aquí el pink Vale Vale, buenísimo Y encima el de nube Que asco Podría haber estado en un infernal Que coño Bueno El de nube A la puta Ese se me regala Eso es el karma, tío Habéis sido niños malos Y claro Y no sale uno de nube Joder, esa lanza Tío, que coño me pasa lanzar lanzas, tío Tío, es un normal, loco En la jungla Además, que los bichos no se mueven Me sale Joder, tío Está endemoniado Están endemoniado, tú Mi sobrino Ari, como te pongas tonto Te mato Y porque no tengo plástico Si no Va a ser el solheraldo aquí Eh, estoy aquí, eh Uy Tengo la Q, tengo la Q, tengo la Q Coño No creí que fueras a aguantar tanto Pero aún así Aún así tampoco podía hacer muy chismas Nada, yo creo que tengo que empezar Espera El item este que te da oro adicional Cuando matas minions Es solo con básicos O matando Eh, ¿qué? Eh El item que me he pillado Para pillar más oro Es una hilipollas en sí Pero si me necesita dinero ¡No! Barracan, eh ¡Uy! ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? ¿En la puta? ¿Y se salva? ¿Será pendejo? No hables mucho que tú eres el que se acaba de escapar ahora Cállate, coño Nah, eh, pero he failado, tío Yo creo que lo podría haber matado Entre que justo tiró la ult y leesing Y me la partí Y fue como ¡No! Y luego creo que fallé una lanza Y... Fue el miedito A ver Dark Knight Es lo que decía Tío, eso iba, eso iba Tranquilo, leesing Voy a top, voy a top Ahí está, perfecto Bien jugado Vamos a pulsar la línea Dios, lo del oro De si no me va a venir Perfecto Bueno, para nunca jugar con Idali No, pat Espérate, espérate Que estamos yendo ¡No! ¡Guau! Lo que le he metido, chaval Los cuchillos Toma Coño Dios, el Kenen Sí, me voy a saltar mis cojones Hasta mañana Nada, esta hay que esperar A que yo pueda hacer algo más A las teamfights ¡Tu puta madre! No la habéis visto, ¿no? ¡Dios! No se ha quedado nada, tío Que una puta Que niña No, y si relajamos la reja un poco Hasta que yo tenga más build Y pueda hacer más daño Es probable Bueno, yo puedo morir Me guía Yo no lo lloro Así que... ¡Ay! El optimismo No se sabe ¿Me puedo venir a bota aquí? Tío, es súper divertido este personaje En serio Me pido Un poco complicado Un saludo a Cuervo Un saludo a Cross Un saludo a Mauro Siento que si no estoy leyendo mucho el chat Pero estoy aquí con colegas Y eso, y es lo típico Si estuviera, solo estaría leyendo más el chat Pero es que como Dark no se calla Esa ha sido buena, ¿eh? Eh, Dark Cabrón, habla Vale, tío, hablo menos A ver si me gusta ¿Te imaginas que ahora se va a poner el micro? Y hace un... ¡Eh! Mira, hostio Tal cual Bueno, nunca se pone el micro Porque le da cosita y tal Se lo pone ahora, ¿eh? Para hacer gilipollas, vamos Eh, puede estar haciendo el Jhin Y el Rakan Eh, chicos ¿Por qué los desmontas? Chicos En serio Ay, joder, macho Me he comido la pared Que el Ari se puede morir Está todo rica la pared, chaval Oh Vale No, no No entró, no ¿Has visto la pared? Menos mal que no entró ¿Sí? Nada Por donde Uy, qué cabrón Nada Ahora sí tiro yo torre Vale, yo tiro torre de mí y voy Qué hijo de puta Qué hijo de puta Voy Uy, qué cabrón Vale, chaval Gracias Hostias No le llegas a matar Y volví a entrar ahí, tot chuli Torre chulón Eh, vamos al Draken Ok Así está el cangrejito Y me lo hago Mientras llegáis Y fue allá Sleasing Come mierda Niño sin micro Calla Me salió el Daniel Que me dice guapo Me salió Joel Tú, tú, tú Tú, tú Tito 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 Gracias por ayudarme, chicos Que nada ¿Ves? Yo tengo asistencia Sí, vamos a... Se están haciendo balón Pero que ahí tampoco podemos hacer mucho que vamos Pues sí, que sí Que si no es que está en la mierda Así que eso es un 5x5 en boca Bueno Le hace del gym, por favor Sí, yo también lo he visto No, hijo de la gran puta Tío Qué carajo Qué carajo Qué coño A mí me han echado a prender y me han fastidiado todo Ya, es que es la putada, tío Contra un bloody Te ponen a prender y a la mierda Vale, yo tomo el Zonius ahora El Zonius me va a venir No, voy a ver si puedo conseguir Eh, como sí Un saludo a David Un saludo a David En un momento o otro Panteón tendrá que va a pagar Buenísima, we... Good job Lo ha hecho muy bien ahí, Ken, eh Vale, le hemos quitado una sorada a Ari No, no, no No, no No, no No Ahí está Ah, el buen burst Pero no Había que intentarlo, tíos Ay, Zonius Bueno, te he estado zoneado Si es que no me puedo ni mover Y además, estaba tirando W, pero nada Uy, chicos, chicos, chicos Por favor, que os he quitado a Jin, eh Pero por qué vienen a por mí Cabrones, que os he quitado a Jin Que no hago daño Se hizo un OZMI el Daz Oh, buenísima, que nene Y no ha muerto Hijo de puta La ha salvado el chico No Wow Nada, está más muerto No 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 Hostia, loco Buenísima Ay Me quieren Que ¿Quieren que me coma gato de un guardián o qué? Venga, salgo en tres, eh Hay un puto comín Muchas gracias, Jogrebo, por el follow Yo 20, pero no hago nada Así que da igual que salga Estoy yendo Aguanta, Gona Gona? Sí, llama Gona Hostia No, no, me lo creo Usó lo de la mierda esta y se me puso detrás Me cago en la puta Y a mí ¿Qué coño me pasa con lo del Zonias, tío? Siempre me lo pongo justo al final Cuando ya me matan, macho Leal 2 Intento baitearlo demasiado Puto ese stun, tío Me está jodiendo mucho el W De Pante, tío Me está jodiendo demasiado Mejora todo el Gomaku No, yo necesito el rostro espiritual y el Relay Y ya tengo los ítems más chachos para Vladi Ya lo veo Muchas gracias, Joel, por la suscripción Vale, yo me vaqueo que ya tengo el rostro Joder, como le ha bajado la vida, ¿no? Y gracias por la suscripción también, Machito Venga, dos ítems y ya seré inmortal, casi Hay que defenderme hoy, ¿verdad? Yo estoy ahí Sí, ahora Cuidado, peor de dame, tío El ulti, nele El ulti, loco El ulti, ¿cuánto tiempo me va a tardar? O no le he dado a nadie con el ulti Que es difícil porque estoy seguro que es una lancera por monos a dos O el ulti no me ha curado Nada, esto es jugar con mis Qs Intentad ahí ¡Ey! Ten cuidado, ten cuidado, Alcalista, ¿no? ¿A dónde vas, tío? Quiero que hay dos ahí No es el equipo que tienen, tío A mí me ha podido dar a mi ulti porque me podría haber escapado ¡Hostias! ¡Joder! No, coño, no me lo has parado Toma, le di en toda la boca Jódete, perra Golfa Nada, esto es para jugar defensivo y voy tirando Yo no me meto hasta que se acabe el ulti este No me jodas, tío Es que... Dios, qué asco de CC que tienen, tío Es que es increíble, loco ¡Joder! Que no me da tiempo a curarme el ulti Buenísimo, ahí que nene Qué asco de CC, tío Es que es increíble ¡Corre! Y tío, el Super mete un hue... Ah, tío ¡Joder! Pues el Super mete un huevo, ¿eh? Le mete una mierda Hombre, la Q ya mete bastante Si no vayas a P Un besito, Marta Un saludo, Tomas Un saludo, Cristian Eh, dejarme top, porfa Bien, bien Vos, se ha roto Chicos, Drake, Drake Bueno, se lo van a hacer ahora, ¿no? Se lo están haciendo y ya se lo han hecho Lo que tenéis que hacer es dejarme lanzar lanzas ahí Lo único es que se han ido pillando uno a uno Y luego me han pillado a mí aquí Ya os he calculado bien lo del ulti Porque ya van dos veces que no me consigo curar Pues que la ulti player es lo más importante que tiene Como la falles Te hace la mierda No es fallarla Es que no te dé tiempo a que te cures Joder, que lo puto guardé Estás, mancha Estás todo guardado Del puto mapa, mancha Toda la boca, niña Joder, jodete Eh, tener cuidado que yo estoy pues al tope y voy a guardar el Nashor A ver se está haciendo la ride de cebo Y por qué vienen a por mí, pero que voy Tío, si es que voy 4, no viene si me hace un focus, tío, de verdad Eres el AEC, no aguantas una mierda Creo que es normal Pero si no hago daño Ya, pero no aguantas una mierda Si se quitan a un encebo Vale, van al Nashor No es que van a hacer trampa, eh Tengo la W No, no, no Van al Nashor Bueno, si que van a por el Nashor Yo estoy yendo ¿Ves? Me cago en la puta Si es que no sabía Tío, ese gilipollas ¿Ves? No me... Lo que sí que no me esperaba Era el corazón de Ari por aquí Tío, tengo un equipo asqueroso, tío Un saludo a Yasit Ya era el otro asqueroso con el Ángel de la Guardia Bueno, nada Tengo que farmear Que tengo que sacarme Antes de volver a base Sacarme uno pa' pillarme el otro Oh, no Con lo manito falete este es que ¿Los palabras? ¿Para qué me jure menos? Ah, sí, el Ari, el Morelo Hostia, no Venga, tío Si es que de verdad Todos Tío, todos Que se mueran, tío Así de claro, ya Y no le doy, tío Ah, toma, por culo No Como se haga la penta me río No, la penta no se va a hacer Se hace una quadruple como a mí Que te mueras ya, coño Uy, la lanzó un poco rápido, ¿no? Vale, buenas, chicos Venga Nos hemos quitado, no solo a todos De puta madre Siempre soy el único que comere, tío Me hacen un poco Si es, puta Que no, nada Hombre, ten en cuenta Piensan en que es el más fácil de matar Es más bien Ni como no te hagan caso Aunque tengas poco daño Como no te hagan caso Justo Pues entonces te van a ganar los report Y ya está Y ya está No, tío, si los despisto Mira, lo mejor es que soy el que más faltina de la partida Es que es eso Pues ya está Si sigues así En un momento tendrás que hacerles mucho daño Es así, coño Tranquilo, tío Relaja la raja Relaja Me voy a pillar Uh, el gorro de Harry Potter Hostia, estás tú que no Vamos a parar con nuestro gorrito de Harry Potter Y ahora me voy a pillar al ángel Así os lo digo Ahora es la que me está jodiendo Eh, me da miedo porque no hay nadie en el mapa Y creo que están casi todos por la botlane, eh Galiz y Galiz están campeando ahí Ah, la mierda Han matado a quien en fuera Hostia, ahora van a por mí Ahora sí que estamos jodidas Lo raro es lo que aguanta el Urgot Solo con dos ítems en plan vida y armadura Ay, pero ¿qué hago? Joder Estoy yo fino En serio Quienes ir a ver Con todo queda un poco Qué buena Ah, paga Qué buena Hijo de puta Yo sé que me he ido por aquí, tío ¿En serio me he puesto yo delante y no te lo he parado? No Que estaba clarísimo que Harry me iba a meter el corazón Eso está clarísimo Pero digo, justo antes de meterme el corazón Le he hecho mazo de daño Ahora lo habéis visto Eh, tío ¿Le has dado con la ulti solo a uno? No, le he dado a tres ¿En seguro? Ah, eso nos lo he dado, supongo Vamos Vamos, Kennen Ulti Oye, claro, que no tiene ulti Soy dos para aquí, uno para aquí Madre, tío Ay, Dios mío, qué asquito Esa luna no quito nada Mira, tiene un mejor equipo, aún así La han hecho para eso, pa Tiene un equipo Con muchísima sinergia Y nosotros es que seamos aquí Aquí la jena tres putos a bestia La próxima vez tenemos que pensar más en el equipo que nos pillamos, tío En vez de pillarnos el primer campeón que pillamos A ver, pero es que también le tiré un ulti al genie y no le quité nada Y ya sé que no es como un ulti de Zed, pero bueno Joder, mira que me he metido para tirarnos el Zayn hasta el momento Su puta madre, chaval Ahí no podíamos hacer nada Y sin estar acá Y a la mierda Venga, a ver si salgo yo Pues nada, chicos, es lo que hay Aún así, la partida a mí me ha gustado bastante Yo creo que hemos jugado medianamente bien Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente